En el Centro de Idiomas de Mazatlán, los días 17 y 18 de noviembre, se realizará el onceavo foro de enseñanza de lenguas extranjeras, a fin de promover un espacio donde se puedan crear puentes de comunicación, se compartan experiencias en la práctica docente y se dé la construcción del aprendizaje en idiomas. En esta edición del FELE Mazatlán, que lleva por nombre Building Bridges, abordará temas relacionados con el uso de la tecnología, la psicología educativa, técnicas y metodología, lenguaje y cultura, exámenes y certificaciones internacionales, todo en el marco de la enseñanza de idiomas. ¿Por qué Building Bridges primeramente? Porque queremos construir puentes, puentes de comunicación entre todos los docentes que manejan la enseñanza de lenguas extranjeras. Trabajar de manera conjunta a los docentes, enriquecer nuestra disciplina, que son todas las lenguas extranjeras. Vamos a trabajar con la enseñanza, con lo que es el idioma inglés, el idioma francés, alemán, también tenemos italiano y español. Por su parte, Linda Osuna, directora del programa académico, indicó que se tendrán ponentes de talla internacional. Las más de 75 conferencias que vamos a tener van a girar en torno a todas las diferentes áreas de la enseñanza. Una conferencia sobre necesidades o alumnos con necesidades especiales, cómo tratarlos dentro del aula en la enseñanza de idiomas. Vamos a tener una conferencia sobre cómo certificar alumnos invidentes. Cuando ellos tienen que hacer exámenes de calidad internacional, qué tipo de cosas se tienen que considerar si los alumnos son invidentes. Vamos a hablar mucho sobre las habilidades y las competencias que los alumnos deben de generar para ser alumnos que estén capacitados para el siglo XXI. Y particularmente vamos a tener un panel de discusión el día viernes, en donde vamos a hablar sobre qué es el desarrollo profesional para los profesores, cuáles son los recursos y las oportunidades que tenemos, los retos a los que nos enfrentamos como maestros y cuál es la manera más efectiva en la que nos podemos preparar con o sin el apoyo de instituciones gubernamentales o de instituciones académicas. El onceavo foro de enseñanza de lenguas extranjeras va dirigido a todos aquellos que enseñan idiomas y a las personas que se encuentran en el proceso de aprendizaje, pero se extiende la invitación al público en general. Se dijo que este foro tiene un costo máximo de 150 pesos por persona. Con imágenes y la edición de Carlos Castillo, Las Noticias TVP, Paloma Gutiérrez.